Bueno y las estrellas bajaron del cielo para engalanar la mega fiesta de los premios de la revista People en Español que tuvo lugar anoche en un exclusivo club de la ciudad de Miami. Y para contarnos todo lo que pasó allí, por supuesto, Jorgito Bernal que estaba muy elegante anoche. Igualmente, Vane, la fiesta fue espectacular y sin duda alguna una de las mejores del año que tuvo de todo. Una alfombra dorada que vio un sinnúmero de artistas, algunos luciendo espectaculares, otros no tanto. Quien casi desfila con un tag de lavandería en su camisa, quien casi rompe su vestido justo antes del evento y que mujer llevó puestos los zapatos más caros de la fiesta, acá se van a enterar. Check it out. Mónica Noguera, Candela Ferro, bella como siempre y su novio Cotán. Nuestra Mari Gamarra más sexy que nunca. Vanessa Ock, simplemente hermosa. Y Maritza Rodríguez que lució con este vestido del diseñador Chénamo. En fin, la alfombra dorada de los premios de People en español tuvo de todo. Hasta algunas que le hacían combinación al color dorado de la alfombra. ¿De cuántos quilates? Mira, este vestidazo se lo aventó Oscar G. Y bueno, yo muy rara vez me he visto de minifalda y de ropa así muy tapada de enfrente. Me gustan mucho los escotes. Pero bueno, hay que variarle un poquito, ¿no? Esta fiesta de la revista que siempre tiene los últimos chismes y noticias de los artistas sirvió para averiguar qué opinaban las estrellas acerca de los escándalos más sonados del año. ¿Cómo te chocó la noticia de Luis Fonsi a la Mari López? Cualquier separación siempre es lamentable, siempre es muy triste. Le pido muchísimo a papá Dios que les dé sabiduría a los dos y que logren salvar esa relación porque me parece una relación muy bonita, ¿no? Bobby Larios, quien llegó con pantalones de cuero, camisa corta y chaleco casi casi, desfila por la alfombra con la etiqueta de la lavandería colgando. Por suerte, los editores de la revista le avisaron. Entre las que llegaron solitas estaba la ex Miss Universo Amelia Vega. Feliz de la vida por su ya cercano debut como cantante. ¿Cómo se llama el disco y cuándo sale? Mira, estamos en ese debate porque el disco tiene a una persona a quien va dedicada. Fue el hermano de mi madre que falleció con 39 años, entonces él era mi fan número uno en la cantada y le quiero poner por ti, pero no me quieren dejar. Entonces ahí en ese estamos. Y mientras Amelia se tomaba fotos, el galán de Telemundo, Giancarlos Canela, solo la veía. Más sabe el diablo, ¿eh? Amelia de nuevo, por decir, preciosa, preciosa, hermosa. Sí, claro, sí, sí, imagínate, ¿qué voy a hacer? Entre las parejas que dejaron locos a todos estaban los actores Gabriel Valenzuela y Eli Mujica, que se veía hermosísima con casi seis meses de embarazo. Y justo antes de desfilar recibió una patadita de su bebita, lo que causó que su vestido se le rasgara. Pero por suerte nadie se dio cuenta. Otra pareja perfecta, Carmen Villalobos y su novio Sebastián. Pero la que dejó a todos locos fue la de Miguel Baroni y Caterincia Choque, que contó que llevaba unos tacones, escuchen bien, de cuatro mil dólares. Tú has visto lo que es eso, papi. Tú has visto lo que es esto. Y es mío. Eso es mío. Te puedo decir una cosa, algo que quizás no estés enterado. Ok. ¿Sabes cuánto cuesta los zapatos que tiene Caterincia Choque puesto hoy día? Sí, yo se los compré. O sea, tienes el dolor en la espalda todavía de la billetera de cuando pagaste. Lo que pasa es que con esos pies, con esa mujer, vale la pena. Esto es interminable, ¿eh? Vale la pena o no. Por cierto, los zapatos de Caterincia eran los más caros en toda la fiesta. Unos zapatos muy buenos no solo para ver y disfrutar, sino también para bailar, ya que la fiesta de People fue inolvidable. Aún, aún no entiendo ustedes las mujeres que pagan cuatro mil dólares por un par de zapatos. Bueno, nada lo pagó Caterin, lo pagó Miguel. Peor todavía, Miguel Baroni. Y lo pagó con gusto, eso es lo más lindo. Dice como que estaba feliz de decirlo. Y lo peor de todo, que Caterin se la pone para el evento de People, entonces ahora no se lo puede poner más por quizás un año porque no puede repetir. Entonces, es un ciclo vicioso. Yo creo que esta sería una excepción. Otra que estaba preciosa era tu novia acá. Ah, muchísimas gracias. Estaba preciosa, preciosa con su barriguita, se ve en verdad bellísima. Muchísimas gracias.